¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Parda la he liado! ¡La he liado parda! ¿Qué has hecho? He destruido... He destruido todas las flores... Esperamos que... Ahora que toca subir... Tenemos cobblestone que hemos estado picando... Un poquito... No tenemos mucha... Tenemos que hacer un perímetro de 2 de alto... Venga, pues subo... Aunque no tengo comida... ¿Tienes comida? 30 filetazos... Vale, a ver... Esto por aquí... Esto aquí... Esto aquí... Y hacer el perímetro, venga... ¡Un! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vala! ¡Un! ¡Dos! Hay que hacer todas las líneas, ¿no? Así, para acá... Sí, 2 de alto... Porque la vamos a hacer para que solo spawneen... Creepers, esqueletos y zombies... Es decir, que se mueran a... A 22 bloques... Vale... ¡Uy va! Para... A ver, a ver, a ver... Y una vez terminado este perímetro... Que tardamos nada, o sea... Tenemos que hacernos unos slabs... Vale... Que bonito, tío... Que bonito todo es de arriba, tío... Menos esa... Ese techo que acabas de hacer, macho... Que... Que es muy feo... Era provisional... Eso luego lo cambio, eh... No me gusta... Lo siento... Ahora que te gana... ¿Ves? Ya está terminado, ¿no? Pues ahora tenemos que hacer slabs... A full... A full... ¡A full, nen! Vale... Y ahora tenemos que hacer esto... Ya está... A full... Tenemos que poner... No, no, no... Quieto... Quieto, libre... Hay que ponerlas también por el borde... Pues si no... Ya, ya... Bueno... Por el borde lo pones tú... Y yo voy poniéndolo aquí, así... Vale... Vale... Porque si no también aquí spawnean bichos... Y no... Como no... Es plan de estar poniendo antorchas por todos lados... Pues no mola... Y después te voy a enseñar un patrón... Que es muy bueno para... De spawneo de mobs... Es decir... Que aunque pierdas... Bloques de spawneo... Viene genial para... Para que no aparezcan bichos... Comprendo... ¿Entiendes? Sí... Es... Las bichos no deseados... Es decir... Yo por ejemplo... O sea... El... Este es así... Por ejemplo... Si yo pongo... El bloque... Aquí... O sea... Un bicho no deseado... Es el vídeo ese del contigo no bicho... ¿No? Sí... Ahí la has dado... Por ejemplo... Ahí... Y... Aquí... ¿Ves? Así... Por ejemplo... Entonces... Este iría... Aquí... Y este... Aquí... ¿Ves? Ahí... Esto se vería mejor con... Este... Este patrón se vería mejor con... De otra manera... Pero... La verdad es que... Así está... Así queda bien... Pues... Me he quedado sin slabs... Ya... O sea... Te lo puedes creer... Pues no... Vete a picar... Anda... Tengo yo... Bueno... Piedra... Ahí tienes piedra... Te la he tirado ahí... Pero... Porque es para que no spawnen arañas... ¿Te lo explico? Sí... Explícamelo... ¿Y por qué arañas no...? A ver... Sí... Porque las arañas no se caen por... No mueren por caída... ¿Ves? ¿Entiendes? No... No... Es que no me mola eso... Es que... Las... Las arañas no mueren... No mueren por caída... Entonces tendríamos que matarlas... Y para matarlas... Habría que poner... No podríamos poner los hoppers... Tendríamos que poner... Otra cosa... Joder... Entonces... Como no tenemos otra cosa... Pues... Es lo que hacemos... Cago en... ¿Por qué tiene que poner los hoppers ahí? Primero se ponen los de suelo... Ay... Joder... Está... He hecho en un bucle... No puedo... No puedo pasar... Por cierto... Ahí se queda... Tienes comida... Uy va... Un patino, bicho... Tío que no ha sido un bicho no deseado... ¿Ves? Así... ¿Qué pasa? Que como una araña necesita... Eh... Mitad de otros bloques para spawnear... Como van a estar... Los bloques... Así por encima... No van a poder... Joder... Pero me está metiendo unos paches aquí, macho... Ya... Pero cuando vayas por andando... No vas a... No vas a tenerlos... Pero... Y aquí tú no... No puedes poner el agua para que vayan cayendo... Pero es que no se pone aquí... Encima del agua no se ponean... Ah, no... Se pone aquí... Inculto... ¿Quién se hace la trampa, tú o yo? Yo no... Claro... ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me he quedado trancado... ¿No tienes pico? Sí... Ya está... No quites el lavado... Ahí... Bien... ¡Ahí va! Me he vuelto a quedar sin slabs... Ya me he dado cuenta... No... No... No estás viendo mi pantalla, chaval... O sí... Me vigiles... Claro... Yo... Yo lo sé todo... ¡Ah! Uy... Ostias... Aquí he montado aquí abajo... Voy a piscina acá... Mira, ya voy a por comida... Aquí... Ya no puedo correr... ¡Joder! Estoy... ¡Joder! ¡Joder! ¡Comida, joder! ¡Joder! 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 Vale, esto así... Esta zona ya está terminada... Y me voy a hacer un pico de hier... ¡Joder! Bueno, que en tu canal lo hemos enseñado... Pero en mi canal no lo hemos enseñado... ¿Y qué? Hemos terminado la... La sala de baúles... ¡Ah! Y... Hemos terminado la... La plantación... De zanahorias y patatas... Y de... Trigo... Y por ahí también... ¡Muchas cosas divertidas! Hemos hecho un agujero... ¿Has hecho un agujero? Ah, sí, es verdad, claro... Para coger la piedra... Claro... Y bueno... La verdad es que... Podríamos habernos hecho algo mejor... Pero... Tenemos que estar concentrados... Para el siguiente partido... Y bueno... ¿Sabes quién soy, no? Eh, no... Tío, Rafa, nada... Ya te vale... ¿Qué quieres que te diga? No, no... La verdad es que no lo hago demasiado bien... Por eso... Pero bueno, me ilusiona... Pero bueno... No sé... Me aproximamos... Bueno... Me haremos mejor... Tío, cuántos slaps... Pspsps... Ya... Y te anda... Ya lo veo... ¿Has tirado? Sí... Aquí... ¿Me acabas de tirar? Es que estás en medio... Mmm... No, esto lo he puesto mal... Ahí... Ya está... No me quedaba... Piaga... Agua... Y el capullo de Jorge... Pues... Me ha tirado... Antes... Me ha matado... Ah, sí, has perdido... 36... 37, ¿no? 37 niveles... Ya, ya... No hay problema... Pues iba a encantarme algo súper guay... Uy, un Crepa... Muerto... Y aquí he encontrado hierro... Bueno, este es... Este es el Zulo que hemos hecho... Es que estoy en el Zulo, Jorge... Lo estaba enseñando... Sí, es... Arte gótico... Postrománico... Postrománico... Sí, sí... Aquí podéis ver... Eh... Los... Arcos arbotantes... Eh... No, los... Sí... Los arbotantes... Las columnas... Dóricas... Ya está, ¿no? Le dejo de tirarme el pisto... Sí... Bueno, ya está todo... Hemos estado hablando... Hemos estado hablando antes... Que esto lo podíamos hacer... Y ya está hecho... Lo podíamos hacer esto... Pues un Zulo de judíos, ¿no? O... O lo podíamos hacer de... En vez de de... En vez de de judíos... Lo podíamos hacer de lentejos, ¿no? De lentejos, de lentejos... No lo más... Eh... Necesito agua... O si no... Anda... ¿Tienes un cubo? ¿Un cubo? Sí, dos... Pues... Vente, anda... Y rellenemos esto de agua... Pero si es que... Pero yo estaba cogiendo piedra... Pero ya está hecha... Joder... Pues avisa... Yo te he dicho que solo falta poner el techo... Joder, hermano... Tengo claves yo para eso... Y bueno... Eh... Que... No sé... Se me ha olvidado lo que te iba a decir... No sería importante... No... Pues... Venga, voy para allá... Uy... He puesto un pedrusco en la... Espero que funcione mi... Planteamiento... Porque es lo... Que mola... O no... Puede que no tenga suficientes... Slabs... Pues yo traigo slabs... Traigo refuerzos de slabs... Por ejemplo... Aquí limitamos dos mobs... Uno... Los... Endermans... Ah... Te has quedado sin slabs... Que va... Ah... Te has quedado sin slabs... Aquí tengo dos slabs... Ah... Pero he traído los cubos pero vacíos... ¿Qué te parece? Ah... Muy bien... Vamos a hacer agua infinita de esa... No... ¿Para qué? Bueno... Pues me tiro... ¡No! ¡Joder! ¿Te has caído? Sí... Siempre me ocurre lo mismo... Es que eres torpe... ¿Te has puesto todos los slabs? Eh... Sí... Nosotros solo faltaba agua... Estoy yendo con dos cubos... De agua... Abaj... De... Abaj... De... Abaj... Para que se den un golpe... Para que se den un golpe... No... Un bloque... Para que se den un golpe... Pero bueno... Eso se puede bajar del terreno... Así que... No pasa nada... Tú no serás una mierda... No tendrás... No... 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 Que si no se va a ver nada... ¡Ya lo sé! ¡Chorrizo! ¡Me cago en...! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Estoy bajando... No... Estoy bajando... Tepeate... No, no... Jorge... Oye... Tengo que quitarlo... ¡Apaña! ¡Ataca! Joder... Tengo que quitarlos estos... ¿El qué? Las escaleras... Ah, sí... Sí, porque si no bajan despacito, ¿eh? ¡Tú! ¡Quítate! Te voy a meter con todo el hacha en la cabeza, ¿eh? Tú te sabes ese chiste, dice... Hubo un hombre que se sentó en un hacha... Hubo un hombre que se sentó en un hacha y se partió el culo Ah, no Me jodió el chiste Se sentó en un hacha, que no hace gracia, pues ese se partió el culo ¿Qué tal lo que hay que hacer ahora? Cantar No ¿Silbar? Iluminar ¿Esperar? Mira, tengo de aquí a dos zombies curiosos A ver si me... si cogen la piedra ¡Eh! ¡Hay ya un zombie aquí! Hola, zombie No, son zombies alienos que no cogen cosas, así que no... Ahí mueren, van a morir ¿Y qué más da? ¿Que cojan cosas o no? Pues si cogen cosas, no despaunean Y si no despaunean podemos... ¡Mini zombie! ¡Mini zombie! ¡Que va por ahí! Ya no va por mí O sea, si... en principio... Ahora no se van a spawner ahí arriba por una sencilla razón Eh, hay tantos mobs fuera que los... que tenemos que limitar que solo se spawnen ahí arriba Mira, me preguntas... ¿Por qué hay luz dentro de la trampa? ¿Ves? Ha caído uno Surprise, motherfucker Y se quedan a un golpe Perfecto Es decir, hay que quitar esto No No No, queremos que se mueran No ¿Y? Es que no, no Déjalo para que le demos un toque Y ya está ¿Sabes? Vale, pero que ahora lo que te he dicho Hay que iluminar Así que pilla palos Palos Pilla carbón Carbón Y hace... Antorchas Antorchas Por cierto Hay un creeper encima de la casa de baúles ¿Por qué no lo eliminaste bien? Toma, un stack ¿De qué? Stack y medio De antorchas Stack y medio Antorchas ¿Dónde has dejado? Enfrente de casa Enfrente de casa Dicen 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 En... Un chiste que dice Dice ¿Qué tal con tu mujer? Dice Ay, pues Pues fantástico Dice ¿Así y eso? Dice Puf Hace dos meses que no la veo No me ocurriría contigo Pero... Por desgracia No, no Joder He caído Joder Me están dando paliza gitana Y hay pulpos Aquí Para Es que... Mierda Me están dando paliza gitana Uy A la paliza gitana De la... De la casa De la... De la sala de baules Hay una ovojita por aquí Ovojita Ovojita Ya está iluminado No, mucho más Piensa que los mobs Se spawnean En un radio De 128 bloques Es decir Imagínate una esfera Alrededor tuya Y otra esfera Alrededor mía En 128 bloques Una esfera Coño, una cueva Una cueva Que estoy mirando ¿Dónde hemos estado minando antes? Minando antes Y ahora... Ahora ya no sé que está iluminado Y que no Porque como... Como es de día Puedes mirar La luz del bloque Ya, pero... No Con el F3 Así En plan manual Ahí me está pegando la baja Ya te vale ¿Qué te ha hecho tu conexión a internet? A ver si te... Si contratas algo mejor Leñe ¿Algo mejor? Sí Vale Con 100 megas No llevas para nada Pues sí, es que... Vaya basura Es que... Mira que te lo dije Si te ofertan 100 megas No Tienes que pillar ya el giga A ver En realidad No te lo he contado Pero yo... Ahora mismo estoy pedaleando Joder No son 100 megas Son... Son 100 kilómetros por hora O sea, ya estás pedaleando fuerte ¿Eh? Ya No, y lo raro es que no me canso ¿Eh? Joder, bro ¿Eh? Yo las piernas ya no las siento Y están ahí... Pues... Tendríais que ver el movimiento perpetuo Bueno... Tienes que investigarlo Se supone Que es un movimiento Que... Que... Sin energía y sin nada Eh... Genera energía infinita Moviéndose una cosa Todo el rato ¿Sí? Tiene mínimo rozamiento Y se está moviendo Todo el rato Lo que consigue es que Consigues energía Pero es solo una teoría No está aplicada todavía Pero imagínate que De... De... De cero energía O sea De... De cero energía Conseguir Toda la que tú quieras Tío Sería una... Coisa hueva Mis vaquitas ¿Dónde está Romuelda? Ah no Si la matamos Qué putada Bueno muchacho ¿Qué? Ya hemos acabado la trampa ¿No? Ahora solo falta eliminar Que es lo que estoy haciendo Y tú no ¿Dónde estás? Detrás De los cultivos Detrás de los cultivos Eliminando A full A full Pavo Pues... Me voy para allá Porque vamos a decir adiós ¿Ya se ha pasado el tiempo? Si Es que no te veo la verdad Detrás de los cultivos Ah Detrás de los cultivos De allí Ah Tío Buena Da igual Paso de tu cara Uy Retransmisión por Twitch ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues quítate wey Vale ya estás Estoy iluminando Vale Ilumíname Ilumíname El poder lo noto Ata, calla Dios te haga Y siéntete en la trucha Que Darle a like Favoritos Suscribiros Y... Pedos Y huevos Y... Tetas Venga Adiós Adiós ¿Dónde estás? Adiós